Música Otro short día directamente de casa haciéndole la invitación para el concierto oficial de Neutro y Tracy que es este 25 de agosto en las instalaciones del Inca San Martín si quieres un punto de referencia el Inca San Martín está cruzando el puente 9 de diciembre que se encuentra al lado de la estación Artiga tu cruzas el puente 9 de diciembre que te dirige al paraíso y ahí vas a ver el concierto en directo las entradas ya están a la venta solamente 300 entradas por 50 bolívares fuertes no nos vamos a hablar de millonarios ni te empobrecen ni nos enriquecen va a haber sesión de duster, sesión de reggae, sesión de freestyle va a haber bailarines de Dan Hall, bailarines de breakdance y bailarines de New Style haciendo popping, locking y abajo al que sale entonces este 25 de agosto te llega yo te invito 50 bolos la entrada en el Inca San Martín son Neutro y Tracy y es la cosa nuestra el Tigan Crew representando llévatelo el Tigan Crew